Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis estamos en la economía de cuarta hora ESO y vamos a trabajar sobre la curva de oferta del trabajo. Ayer, bueno, la última sesión antes de ayer, trabajamos sobre la demanda. Recordad que la demanda de trabajo la hacen las empresas porque son las que contratan, la mano de obra de los trabajadores que somos nosotros. Entonces, la oferta de trabajo representa la cantidad de trabajo que realmente se ofrece en una economía o un país. Es decir, la gente que quiere trabajar y quiere aportar su granito de arena, su mano de obra o su cualificación profesional a la economía de un país. Y depende de una serie de cuestiones, de las cosas. Pues evidentemente de la población activa que existe en ese país. No podemos hablar de la población total porque en la población total hay gente que sabéis que no puede, no quiere trabajar. Luego, trabajamos siempre o consideramos que la parte de la población es la población activa de ese país. Esos que están ahí a trabajar y realmente quieren trabajar. También del número de horas que esas personas quieran dedicar a trabajar por un día de tiempo, podemos hablar por un día, por un mes, por un año, la unidad de tiempo es la que consideremos, o durante toda su vida. El tiempo de ocio que también quieran tener. Y evidentemente, finalmente, el salario que sería el precio del factor o es aquello que se nos paga realmente y que nosotros percibimos o recibimos. Entonces, lo raro de esta curva de oferta es que todos los cubos de oferta sabéis que tienen una pendiente positiva. O sea, hay una relación directa entre la cantidad que se ofrece y el precio de ese producto o factor. Pero en la curva de oferta de trabajo hay una situación extraña que es que a partir de un determinado nivel de salario, como veréis luego en la gráfica, pues la curva deja de tener pendiente positiva, tiene, como ves aquí, pendiente negativa, o lo que podríamos decir es que se dobla hacia atrás, ¿no? Como ves aquí, se dobla, como pongo aquí, tiene pendiente negativa, o se dobla hacia atrás. Y veréis la gráfica. Ahora, bueno, pues la explicación, o lo que os decía, ¿no? La gente gana tanto a partir de cierto nivel de salario que tenemos ahí, el W asterisco, que lo veis aquí abajo, que decide, pues, dejar de trabajar y tener, como veis aquí, más horas que no, ¿no? Bueno, la gráfica sería la siguiente, ¿no? Si tenemos un salario muy bajo, el W sub cero, perdón, W sub cero, la gente querría trabajar poco, si tenemos un W sub cero, la gente trabajaría un poco más, a un W sub cero, la gente trabajaría más, a un W sub, perdón, super asterisco, la gente trabajaría esta cantidad que tenemos aquí, que sería L asterisco, que sería, pues, ese sería el salario que está como frontera, a partir del cual la gente gana tanto que dejaría de trabajar y querría dedicar más horas al ocio, ¿no? Cada grupo profesional o cada persona individual en función de los anhelos y los ansias que tenga por trabajar o que guste más o menos trabajar, o el trabajo que tenga y guste más, pues, ese salario estaría, ese salario límite estaría un poco más arriba, un poco más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Pues, por ejemplo, al salario W sub tres, que veis aquí, pues, la gente volvería a trabajar L sub dos horas, al salario W sub cuatro, la gente trabajaría L sub uno, y al salario W sub cinco, que estaría aquí, que no, no lo puse, no lo corte bien aquí, este salario, pues, la gente trabajaría a traer L sub cero, o sea, que se ganaría tanto que la gente trabajaría muy poco porque la cantidad de dinero que percibimos por esa hora de trabajo es enorme, ¿no? Eso depende, bueno, pues, de algunos trabajos profesionales con mucha productividad o mucha capacidad, digamos, de cobro, ¿no? De recibir esos ingresos por tu trabajo, ¿no? Pero para nosotros, a este nivel, vamos a trabajar siempre con una curva de oferta que tenga pendiente positiva, es decir, que la relación entre el salario y el trabajo, o la cantidad oferta de trabajo, sea positiva. Si yo estoy en W sub cero, como ves aquí abajo, bueno, pues, si aumenta W sub uno que tenemos aquí, pues, yo aumentaré también el número de horas trabajadas, y de la misma manera, si estoy en W sub uno, y paso a W sub dos, o me quieren pagar W sub dos, pues, yo dedicaría más horas trabajadas, ¿no? Pasaría de aquí a aquí. Y al revés, si estoy en W sub dos, y me baja el salario, querré trabajar menos, y si estoy en W sub uno, y me lo baja en W sub cero, pues, querré trabajar menos, ¿no? Esto, en el fondo, habría que también, que eso sería otro análisis ya a nivel de universidad y demás, hay muchas veces que la gente dice que, por tener una buena higiene en el trabajo, un buen clima laboral, pues, sacrifica sueldo, ¿no? Siempre, en función de que tengas un salario mínimo que te permita siempre satisfacer tus necesidades básicas. A partir de ahí, sí que hay verdad que se te dice entreganar dos mil euros en un sitio en el que estás terriblemente agobiado, que el jefe es un tirano, que tus trabajadores no te se lleven bien contigo, que tienes que, además, desplazarte de lejos, o estar trabajando, a lo mejor, por mil ochocientos euros cerca de casa, en un clima laboral favorable, con un jefe que es un líder, que actúa como líder, pues, a lo mejor, sacrifica esos doscientos euros. Pero si a lo mejor estás entre mil euros y seiscientos, o mil euros y seiscientos, a lo mejor hay que aguantar, ¿no? Entonces, depende mucho del nivel de salarios y de la situación de cada persona. Pero nosotros, a este nivel, trabajaremos siempre y haremos los ejercicios de equilibrio en función de una curva de demanda con pendiente negativa, como siempre, una demanda de trabajo con pendiente negativa, y una curva de oferta de trabajo con pendiente positiva. Recordad, la empresa es la que demanda trabajo y los trabajadores son los que ofrecemos el factor de trabajo. Bueno, lo dicho antes de terminar, espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda debajo del vídeo, también lo podéis poner en el correo. Y hoy haré un directo a las nueve y media. Si queréis enganchados y hacer alguna pregunta, pues, sobre qué es lo siguiente que vamos a hacer, que seguramente haremos ejercicios de equilibrio en mercado, que me lo explicaremos de equilibrio en mercado. Igual os hago un ejercicio de esto, de esto que está aquí, para que veáis, lo cómico, esto que está aquí, la gráfica está, lo cómico de cómo coinciden a distintos salarios muy diferentes, en la cuantía, cómo coinciden las horas de trabajo, los días de trabajo que queremos dedicar, etc. Pero bueno, poco a poco. El tema de lo de siempre, tenemos un mes más, o 15 días más, que acaba de hacer un mes entero, de cuarentena. Si esta parte queda evaluada de alguna manera, pues, será vía ejercicios, vía trabajos, o, bueno, pues, vía, bueno, pues, el trabajo diario que se vea en el, pues, a la hora de poner comentarios bajo los vídeos y demás. Lo dicho, si queréis conectados hoy a las 9 y media, será un placer, muchas gracias, y hasta el siguiente. Un abrazo.